Saludos amigos, acá andamos de Patachucho, en esta oportunidad nos dirigimos hacia el departamento de Sonzonate, estoy conduciendo sobre la carretera popularmente llamada en un tiempo Diego de Lorquín, luego el ex presidente Mauricio Funes retoma el proyecto, lo termina y lo bautiza como Boulevard Arnulfo Romero y Galdámez, en teoría este es la mejor carretera o el mejor tramo vincular o carretera que tiene El Salvador, lamentablemente después de la administración Funes, esta carretera ya no tuvo mantenimiento, de tal manera que las lámparas que ustedes ven ahí, esas lámparas con paneles solares, el 90% me atrevo a decir que ya no funcione, otra de las cosas que sufrió rápidamente esta carretera es que los amigos o archirrivales de X partido, despojaron de esta carretera los sapitos, no le gustaba ver el proyecto bonito porque era un proyecto de el FMLN, entonces los actos vandálicos se dieron desde el inicio de este proyecto, a pesar que hay señalamientos de corrupción en las antiguas administraciones de los gobiernos de creo yo de Paco Flores y Tony Saca, este viene siendo una carretera que su costo ha sido bien elevado, me atrevo a decir que la carretera de oro se quedo pachita con el costo millonario de esta otra carretera, pero sin embargo amigos, este tramo evita que uno pase por el lado de Santa Tecla, es casi como un anillo periférico pero no lo es, es una ruta alterna donde usted puede viajar fácilmente desde San Salvador, esta carretera comienza desde el bulevar de los próceres y termina hasta acá, al entronque con la entrada de Santa Tecla. Al costado derecho de su pantalla van a ver una de las residenciales más exclusivas de El Salvador, se trata de la residencial creo que se llama Santa Rosa, es una residencial donde las casas las casas oscilan alrededor de más de 150 mil dólares para que tengan una idea, acá los rótulos como pueden ver tiene Santa Tecla, Santa Salvador, Santa Ana y la famosa colonia que es Santepec, que es ese desvío que pueden notar ahí, luego lo que ustedes ven al fondo es la cordillera del bálsamo, precisamente ahí a un costado donde estamos mostrando en pantalla es donde sucedió en la tragedia de las colimas del terremoto del 2001, así pues vamos a abandonar la carretera a la calle que va este entronque de Santa Tecla, San Salvador y nos dirigimos hacia la carretera que conduce a Santa Ana y Son Sonata. Te saluda Jason Galvez, El Pate Chucho, acá conociendo El Salvador, pues la verdad amigos estamos muy contentos que el canal va creciendo, gracias por su apoyo, a veces créeme que no salgo, no todos los días de salir, pero en este caso vamos a cubrir o darle seguimiento al caso de la niña morena pues bien acá ya dejamos la carretera Diego Holguín y esta es la famosa carretera de los chorros si exactamente esta es la carretera de los chorros, una carretera considerada que uno tiene que conducir bajo su propio riesgo ya que en esta zona hay deslaves, derrumbes y hace no sé si dos años o un año aproximadamente a un automotor le cayó una enorme roca que lo aplastó, ya vamos a llegar a esa zona para que ustedes tengan una idea de lo riesgoso que es siempre pasar por este lugar esta carretera es considerada una de las mejores construidas ya que el material que utilizaron si en efecto ha perdurado bastante tiempo a pesar de las inclemencias del tiempo, los temblores entre otras cosas cabe destacar que según cuenta la historia o según nos han comentado esta carretera fue construida por presos gente que estaba condenada la sacaron para que pudieran construir esta carretera no me recuerdo exactamente quién fue el presidente de ese entonces tal vez en la casilla ustedes pueden comentar amigos en qué año, en qué fechas comenzó la construcción de esta carretera si no vamos a investigarlo y lo colocamos en la casilla de información miren eso, que pueden ver estas montañas esta parte verde que yo sé que a Asiva le encanta ver el verdor de nuestro país El Salvador es impresionante ya por acá vamos llegando a una zona muy conocida un parque acuático si, el parque acuático Los Chorros que más adelante vamos a venirlo a visitar y compartirles a todos ustedes de este parque que es justamente lo que estamos grabando en la entrada luego de haber dado a conocer un poquito de la entrada del parque acuático Los Chorros continuamos continuamos viajando y acá van a notar dependidamente si ustedes pueden donde hay una mina de explotación de laja la laja es una piedra verdad plana de características no muy simétricas no son iguales por lo tanto usted puede ocupar la laja ya sea para decorar su patio enchapar su pared o alguna piscina una gruta una cascada para eso es aquí están las ventas de laja miren tal vez más adelante hacemos un video reportaje sobre la venta de laja como es que se extrae esta es la parte más peligrosa miren para que ustedes lo puedan observar amigos esta es la parte que inclusive hay un carril que se ha dejado así más en esta época de invierno hay desprendimiento ya enfrente amigos van a notar que hay así como un deslave pero no es la mina de laja que ya tiene años de existir y aquí vamos a medio fijar la cámara para que ustedes puedan ver la dimensión y ahí dice pedrera las lajas venta de lajas decorativas miren ahí está todo eso es y hay de diferentes colores o sea que esa mina es está bastante hay una que me encanta que es color músico color verde acá ya estamos llegando a una de las ciudades icónicas colón esta ciudad a pesar que es pequeña tiene mucha historia y si está dedicada al descubridor yo le llamo saqueador de américa cristobal colón y esta es la que tiene la administración del cantón más más comercial del salvador se puede llamar lo urtes colón ya casi llegamos de pío para que ustedes puedan apreciar ahorita o actualmente está en construcción la carretera que va hacia son sonate precisamente en la altura del urtes colón hasta ahí vamos a llegar nuestro video reportaje ya que se perdería mucho tiempo en estar grabando el denso tráfico que se hace en esa zona coméntenos coméntenos si les parecen esos videos que estamos haciendo así grabando por todos lados y dándoles a conocer un poquito de nuestra tierra el salvador si no te has suscrito o ya lo hiciste asegúrate de ver activado la campanita presionando el icono de ella misma dos veces porque si lo has hecho nada más solamente una vez las notificaciones te van a caer ocasionalmente tiene que estar el icono con dos signos como que se está vibrando la campanita esa es la verdadera activación de la campanita así que nosotros ahorita vamos a llegar al poliedro no sé por qué le dicen así en verdad y no sé qué significa poliedro les soy honesto acá está miren aquí dejamos la carretera que conduce hacia Santa Ana a Huachapán miren qué pasó acá ups yo creo que me vine mal pero bueno voy a hacer esto que no debería de haber hecho pero miren wow lo logramos un colar o meter como decimos ya acá como ustedes pueden observar ya ya comienza el denso tráfico saludos a todos los amigos de Lourdes Colón que más adelante vamos a hacer un video reportaje también sobre conociendo Lourdes Colón en versión GoPro gracias nuevamente amigos como les dije ya hasta acá vamos a llegar con esta grabación espero que hayan disfrutado de este video reportaje como siempre viendo hacia el cielo me despido y nos vemos en el próximo video reportaje hasta la próxima gracias gracias gracias